Buscar, sentir, la gran pasión de amar Tratar de oír a ese tiempo que vendrá Escapando del pasado, unido Siempre enamorado y saber si te vas Tu Dios te pararás, no dejes que este amor No era así, lloraré, llorarás Subiendo en soledad Muelve a mí y yo te haré feliz Isabel Yo no tengo nada Si te vas, mi corazón se apaga Isabel, yo te amaré Isabel, a dónde irás sin mí Yo no sabré vivir sin ti Isabel, si te vas, tu Dios estará No dejes que este amor No era así, lloraré, llorarás Sufriendo en soledad Muelve a mí y yo te haré feliz Isabel 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 Isabel